Bueno, la siguiente canción se la quiero dedicar con mucho gusto y con mucho cariño a todas las mamás que están aquí y las están también, pero de manera muy especial a la mía. Mamá, gracias por ser quien soy, por todo lo que tú me hagas, perdona a mis malos momentos que con el tiempo se olvidarán. Mamá, recuerda que en la vida tú me enseñaste a luchar, con el amor de cada día yo he cambiado a lo largo del camino. Y creíste en mí, me apoyaste en mis sueños, tú me diste el tiempo para ser lo que soy, todo esto lo tengo. Gracias a ti, te necesito, te necesito. Mamá, olvida mis perdones, no quise hacerte llorar, perdóname si al despedir me equivoqué. Mamá, olvida mis perdones, no quise hacerte llorar, perdóname si al despedir me equivoqué. Y creíste en mí, me apoyaste en mis sueños, tú me diste el tiempo para ser lo que soy, todo esto lo tengo. Gracias a ti, te necesito, te necesito. Gracias a ti, te necesito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Quiero verte feliz, que estés dichosa por mi vida, gracias a todo tu amor, yo he cambiado a lo largo del camino. Y creíste en mí, te apoyaste en mis sueños, todo es gracias a ti, mamá.